Los aviones que salen del Líbano están llenos, así que estos libaneses y muchos otros están embarcando como aquí, en la ciudad portuaria de Trípoli, para escapar de la guerra y encontrar un refugio seguro, al menos temporalmente. Me marcho para proteger a mi hijo, debido a la situación actual. Esta fue la última solución a la que recurrí, abandonar Líbano. Espero volver, espero que la situación se calme. 1,2 millones de personas han huido de sus hogares en las zonas atacadas por el ejército israelí, primero en el sur del Líbano y luego en otras zonas como Beirut, que ha sido bombardeada repetidamente. Cientos de miles han huido al extranjero, otros han abandonado sus hogares en el sur de la capital, pero permanecen aún en el país. Hemos sido desplazados y estamos sentados en la calle y no nos importa morir, pero no queremos morir a manos de Netanyahu. Preferimos morir en la calle, sin comida ni agua. Hace unos días llovió y la gente empezó a huir de aquí. ¿Es concebible que un estado tan grande no pueda proporcionar tiendas de campaña a la gente o proporcionar algo a la gente? En medio de los ataques parece que hay alguna mejora en el ingreso de la ayuda humanitaria. ONGs, instituciones internacionales y países aliados han enviado contenedores con medicina, alimentos y agua.